En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, comunicarnos con video quizás es la forma más fácil de establecer una comunicación en estos momentos. Y hemos celebrado una semana muy especial, en la cual celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, y seguimos celebrando el tiempo de Pascua, caminando hacia la Ascensión y luego Pentecostés. Como muchos se han enterado, porque estuvo en los diarios, estuvo en nuestra página web, en la televisión, el cardenal Blaise Zupich ha autorizado abrir gradualmente las parroquias. Pero es un proceso que requiere mucho esfuerzo de parte nuestra, no se abre todo de golpe, sino que es algo que se va a hacer gradual. Y para poder empezar a abrir la parroquia, se requiere la ayuda de voluntarios. Hay dos fases en las cuales podemos abrir la parroquia, siempre restringida a 10 personas. Se pueden abrir, cuando se den las condiciones, para celebrar bautismos, para escuchar confesiones, para funerales. Se puede abrir la parroquia para esos sacramentos, para las confesiones, para las funerales y para las bodas. Pero siempre, es muy importante entenderlo, con el límite de 10 personas. Y en otra fase, siguiente a la semana siguiente, se puede abrir la parroquia para oración privada, en algunos momentos, algunos horarios del día, y adoración al Santísimo, hora santa, en algunos momentos que tienen que ser anunciados. Pero siempre con esa restricción, para 10 personas, por cada hora o cada 20 minutos, tenemos que hacer un plan. Pero, para que la arquidiócesis nos autorice a iniciar esas actividades, tenemos que poner un equipo de voluntarios que nos ayude a cumplir con todas las normas de higiene y tensa infección que pide la arquidiócesis. Entonces, este mensaje es, precisamente, pedirles a todos los que puedan, ya sea en el fin de semana, ya sea durante la semana, que se comuniquen para ofrecerse de voluntarios, hay que hacer un entrenamiento por internet. Es algo relativamente simple, las condiciones que sean menores de 65 años y que no tengan ninguna condición, ninguna enfermedad, como sabemos. O sea, que sean menores de 65 años y que estén saludables. ¿Cuáles son las funciones que tienen hacer esos voluntarios? Tiene que haber una especie de ujier que va a estar en la puerta de la parroquia asegurándose que las 10 personas que vengan a la boda, al bautismo, se les entregue una máscara facial, no tengan síntomas y respeten la distancia social. Tiene que haber otro ujier que los haga sentar en los asientos designados con la distancia social de seis pies entre cada uno. Y tiene que haber otra persona más que tiene que ser parte de la limpieza y densificación antes y después de cada ceremonia. No se pueden tener ceremonias seguidas, pero sí, tiene que haber un periodo de tiempo para que se pueda desinfectar. Esa es la forma que se va a hacer. Y cuando tengamos voluntarios suficientes, es cuando esas actividades van a poder realizarse. Tenemos un gran número de bautismos para realizar, especialmente de los niños de catecismo. O sea que va a haber actividad Dios mediante casi todos los días. Y también necesitamos voluntarios para los momentos de oración, para la obra santa, para dirigir a los penitentes en el momento de la reconciliación, que haya diez personas, haya distancia, que las confesiones van a ser en un lugar abierto, asignado en la parroquia, y que se encargue de ordenar todas esas normas que son de higiene, que tenemos que cumplirla para proteger a todos, para protegernos entre nosotros. Pero ese es el pedido que hay. Es un motivo de gran alegría. Estábamos ansiosos de que se pueda reabrir, que nuestros fieles puedan venir y especialmente adorar al Santísimo Sacramento, que aquellos niños que han diferido su bautismo puedan bautizarse ahora. aquellas bodas que lo quieren hacer, aunque sea con poquitos invitados, lo pueden hacer. Vamos a tratar de usar este medio, transmitir siempre que la tecnología nos deje, esos bautismos, esas bodas por Internet, para que los familiares lo puedan ver donde quieran que estén. Entonces, ese es el plan. Entonces, resumiendo, mi pedido es voluntarios que llamen a la parroquia, dejen un mensaje, un contacto, un teléfono, un e-mail, y dicen, yo quiero ayudar en esto. Yo quiero ayudar en el proceso de reapertura gradual de la parroquia. Y qué días está disponible. Fin de semana, lunes a viernes, lo que fuere. Y entonces, así de esa manera, podemos organizar un programa de actividades, las misas públicas, las misas con públicas, todavía no se pueden hacer. Entonces, vamos a tener, a partir del primero de junio, la misa todos los días por Internet, y después, de acuerdo a la cantidad de voluntarios, hora santa, todos los días, día por medio, de acuerdo a la cantidad de voluntarios, y la iglesia abierta en ciertas horas para oración privada, siempre y cuando tengamos voluntarios. Y también vamos a tener bautismos, y la cantidad de bautismos depende de la cantidad de voluntarios que haya, igual que las bodas. Así que, queridos hermanos, yo creo que vale la pena, y hay que hacer el esfuerzo. Si nosotros hacemos las cosas bien, cumplimos con las normas que se nos piden, de higiene, de desinfección, no solamente vamos a cumplir un deber de caridad, de protegernos, también vamos a cumplir un deber con Dios, por ese esfuerzo, hacer que muchos se acerquen a la parroquia, y podemos dar, demostrar, a las autoridades que somos capaces, el día de mañana, cuando se considere oportuno, de poder organizar una santa misa con público, y que nadie corra riesgos innecesarios. Por eso vamos a pedirle a la Santísima Virgen, por todos nosotros, para que nos ilumine, y pedirle también por todos aquellos que aman a la parroquia, que se ofrezcan, se ofrezcan, es abrir las puertas de la parroquia, para tantos que desean confesarse, estar un rato acompañando al Señor en el Santísimo, ser bautizados, ser finalmente hijos de Dios, y tantas cosas que uno necesita hacer. Pero hay que hacerlo en forma extraordinaria, porque son tiempos extraordinarios. Entonces, este es mi pedido, a todos aquellos que tengan las condiciones, y el tiempo, que por favor, puedan hacer ese sacrificio, y se ofrezcan de voluntarios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.